vamos a grabar un botiquídeo wey parís nos buenas estabas que de que pedo aca visteando con andrew aca en vivo desde el 101 aniversario desde las calles desde visteando con andrew si estan aca si este pedo lo chota buen pedo de la chingada seguridad de la chingada pases de la verga del 20 al del 20 de abril al 12 de mayo del 2019 nos estamos bien a parvata parinos espere sacar la otra viejas morras cerveza birria felicidad absoluta viva la feria de mexico la mas importante de todos saludos desde visteando con andrew aca transmision en vivo y sean felices para toda la vida eternamente agradecido gracias por los nuevos suscriptores y nos estaremos viendo por otra desde el 101 aniversario de san marco 2019 ahí nos vemos para la próxima parinos patrocinado por ninguna cerveza por ahí nos estamos viendo ahí se ve parinos saludos visiten aguascalientes 2019 y nos vemos para la próxima parinos arre